La señora Albania Soto, residente en el sector Villa Boston, abordó sobre la precaria situación por la que atraviesa, ya que además de ser una madre soltera, actualmente no tiene donde vivir, ya que su casa se redujo a cenizas tras el registro de un incendio. Estaba trabajando en otro lado, en una casa de mi hermana, cuando a las 3 de la mañana me pasan alguien por aquí, y me dicen, me están llamando, que la casa hubiera cogido candela, cuando yo salgo de ese pará, porque mi hijo vive aquí con su esposa, salí desesperada, cuando llamamos a los bomberos no hubo tiempo de nada, y yo lo único que le pido es que por amor a Dios ha sufrido muchísimo, ha estado en manos de médico después de este proceso, porque el papá de mis hijos murió y lo dejó en el aire. Tengo una hija de 15 años, uno de 7 años, en verdad la necesito, mi casita, espero que, por favor, que a veces me puedan dar una mano amiga, aunque sea asimilar algo a la casita, porque lamentablemente, yo luché muchísimo en la famosa para hacer mi casita, y mira como sucedió, me se quemó todo, 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 como pueden ver. Manifestó que todo se quemó, quedándose solo con la ropa que tenía puesta. Le hago un llamado, como yo, madre trabajadora, madre soltera, que por amor a Dios, que si pueden asimilar a su alcance, que me den la mano amiga, que quiero que al señor le toque y que me den la mano amiga para que puedan colaborar conmigo. Deben que se ayúdame a levantar nuestra casita, que fue con mucho esfuerzo una famosa. Para contacto y ayuda para con la señora Alvania Soto, comunicarse al número telefónico 829-288-2712. ¡Gracias!